Yo digo, amados hermanos, que el Señor, de Él es la gloria, de Él es el reino, de Él es el poder. Amén, amén. Después que Jesucristo derrama su poder, hermano, aquella persona que era el último de la congregación, aquella persona que era problemático, aquella persona que siempre estaba metiendo la patita como un pollino, después que recibe el poder, se convierte en el centro de atracción de la congregación, del pueblo, de la ciudad, del país. Diga, ¡Gloria a Dios! ¡Diga, aleluya! ¿Por qué les digo esto? El día de Pentecostés, amados hermanos, los 500 que despidieron al Señor, no fueron fieles y constantes, 380 no aguantaron la mecha, 380 se fueron antes que bajara el poder, y el día 10 quedaban solamente 120, menos de la cuarta parte, 120 que estaban orando, ayunando y esperando el poder, y se oyó como un estruendo en el cielo sobre Jerusalén, descendió el Espíritu Santo sobre aquellos 120, fueron llenos del poder de Dios, empezaron a hablar en nuevas lenguas, ¡Diga, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La ciudad de Jerusalén, oyendo ese estruendo tan grande, la ciudad de Jerusalén se agolpó para ver qué pasaba, qué es eso que está sucediendo allí en ese lugar. Cuando veían que hablaban en lenguas y se movían como unas palmeras, y los veían de aquí para allá y de allá para acá, muchos de los que estaban en Jerusalén decían, ¡Diga conmigo! ¡Están borrachos! ¡Están borrachos! Pero se levantó Pedro, el problemático, el que siempre estaba, amados hermanos, metiendo la patita, se levantó Pedro, lleno del Espíritu Santo, y predicó su primer mensaje, bajo la unción, bajo el poder de Dios. ¡Diga, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Con el primer mensaje de Pedro los puso en su lugar, sentó a cada uno en su sitio, les dijo, ¡Ustedes mataron al autor de la vida! Pero Dios lo ha resucitado, y está sentado a la diestra del Padre, y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor, para que reciban el poder del Espíritu Santo, porque, diga conmigo, para vosotros es la promesa, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para los que están lejos, a los que el Señor, a los que el Señor, nuestro Dios, nuestro Dios, llamare, llamare. Con ese primer mensaje de Pedro se entregaron tres mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Predicó el segundo mensaje, y se entregaron cinco mil, van ocho mil con dos misilazos. Y donde quiera que yo hablo, del Espíritu Santo, de ese poder que recibió nuestro hermano Pedro, se entregan las multitudes, la gente recibe el poder. ¡Bendito sea Dios! Después que Pedro recibió el Espíritu Santo, amados hermanos, se volvió como un cometa, que alumbra más con la cola, que con la misma estrella de su presencia. ¡Diga gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Se entregaron ocho mil en dos mensajes. Nos dice la Biblia que ponían los enfermos a la orilla del camino. Pastor Isidro, ¿para qué ponían los enfermos a la orilla del camino? Para que cuando él pasara, al menos la sombra le tocara, porque eran sanados con la sombra de Pedro, pero el poder de Dios, por supuesto. Oiga, ponían los enfermos a la orilla del camino. Y por donde quiera que pasaba esa sombra, si había un paralítico, ¡se levantaba! Si era ciego, ¡veía! Si era sordo, ¡oía! Si era leproso, ¡era limpiado! Si era mudo, ¡hablaba! A un muerto fueron resucitados con ese gran poder que Dios le dio a Pedro. ¡Diga gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo, yo quiero ese poder. No me voy sin el poder. Y es completamente gratis. Y es completamente gratis. Porque las cosas de Dios no se venden. Porque las cosas de Dios no se venden. Dios es para todos. Dios es para todos. Para el negro y para el blanco. Para el negro y para el blanco. Para el joven y el viejo. Para el joven y el viejo. Para la bonita y la no bonita. para la bonita y la no bonita, para el fuerte y el débil, para el fuerte y el débil, Dios quiere derramar su poder, Dios quiere derramar su poder, como manda el sol, como manda el sol, sobre justos e injustos, sobre justos e injustos, y manda la lluvia, y manda la lluvia, lo estás diciendo conmigo, sobre buenos y malos, sobre buenos y malos, diga yo quiero el poder, yo quiero el poder, yo quiero el poder, y no me voy de aquí, y no me voy de aquí, sin recibir, sin recibir, ese poder glorioso, ese poder glorioso, yo digo amados hermanos, que Dios se sirve de cosas insignificantes, la sombra de Pedro, cuánto vale una sombra, no vale nada, recordando en la Biblia, que el garrote de Moisés, la vara de Moisés, la utilizó amados hermanos, para grandes milagros, Dios le dijo a Moisés, echa tu vara a tierra, y se volvió una culebra, y los magos que estaban allí con Faraón, echaron sus varas a tierra, y qué pasó, se convirtieron en culebritas también, pero qué pasó con la vara de Moisés, como Jehová tiene poder, se tragó la vara, de aquellos incircuncisos, y los brujos quedaron desarmados, porque mayor es el poder de Dios, que el poder del brujo, del hechicero, del espiritista, Dios tiene poder, Dios tiene poder, Dios tiene poder, la vara de Moisés, se comió la vara de los magos, y los dejó desarmados, a tronco de broma, le echó Moisés a los brujos, los dejó desarmados, hermano amado, el poder de Dios es más grande, que el poder de los hechiceros, si es cierto que el brujo, le hace algunos milagros, pero esos milagros cuestan muy caro, el diablo pasa la factura, y usted pierde más, de lo que había recibido, pero el poder de Dios, amados hermanos, no nos cuesta nada, y va en aumento, cada día usted siente, que es como la luz de la aurora, que ve en aumento, hasta que el mediodía, es perfecto, bendito sea Dios, diga gloria a Dios, diga aleluya, aleluya, alabados el Señor, con esa vara, Moisés golpeó el mar rojo, y se abrió en dos, y el pueblo hebreo, pasó en seco, mira el poder de Dios, mostrado, a través de esa varita, una vara, un piazo de palo, golpeó la peña, cuando Moisés golpeó la peña, andaban por el desierto, vagando 40 años, Moisés golpeó la peña, una piedra grande, más grande, que ese autobús, y que pasó mi Juan, cuando, cuando Moisés, golpeó la piedra, papá, inmediatamente, salieron aguas vivas, salieron aguas, para beber, dos millones de personas, que seguían a Moisés, y cuando, el pueblo se movía, la piedra, la piedra le seguía, la piedra le seguía, Moisés caminaba, el pueblo lo acompañaba, y la piedra, iba como un morrocoy, como una tortuga, porque esa piedra, fue golpeada, por aquella vara ungida, por la vara, del siervo del Señor, diga gloria a Dios, gloria a Dios, diga aleluya, aleluya, yo digo que Dios, se sirve de cosas, insignificantes, porque Moisés, era un pobre tartamudo, pero era un hombre, que amaba a Dios, vivía en la presencia, de Dios, Pedro, el problemático, a lo mejor, usted en su congregación, usted dice, bueno, yo no surgiré, porque no he estudiado, ahí hay tantos maestros, allí hay tantos doctores, hay abogados, en mi congregación, yo no tengo, ni siquiera el sexto grado, lo estoy sacando, ahorita con la misión, tal o cual, pero bueno, yo voy de último, yo creo que para mí, no hay nada, que no hay nada, la Biblia dice, que lo menospreciado, y lo vil, escogió Dios, para avergonzar, para avergonzar, para avergonzar, para avergonzar a los sabios, oh gloria a Dios, aleluya, aleluya, alabados el Señor, si usted es el último, en la familia, usted, usted, es lo último, usted es el suste, usted, es el bordón, usted, es el que parece, que no va a llegar, a ninguna parte, pues esta noche, usted se va a graduar, esta noche, usted va a recibir, el poder de Dios, y va a salir de aquí ungido, usted se va a salir de aquí, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, con el poder de Dios, diga conmigo, diga conmigo, la gloria no será mía, la gloria no será mía, toda la gloria, se la daré al Señor, toda la gloria, se la daré al Señor, la gloria será de Dios, la gloria será de Dios, y no del hombre, y no del hombre, porque de él es el reino, porque de él es el reino, y el poder, y la gloria, y la gloria, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, amén, y amén, digo que se sirve, de cosas insignificantes, porque leemos en la Biblia, amados hermanos, que llevaban los pañuelos, de Pablo, el pañuelo, de secarse el sudor, y cuando tiene gripe, ya usted sabe, llevaban los pañuelos, de Pablo, a lo mejor los lavaba él mismo, porque no tenía mujer, era eunuco, llevaban los pañuelos, de Pablo, sobre los enfermos, y donde llegaban, los pañuelos, de Pablo, los ciegos, los sordos, los mudos, los paralíticos, los muertos, con el poder de Dios, diga gloria a Dios, diga aleluya, alabados el nombre del Señor, se sirve a Dios, amados hermanos, de la zurrapa, de la borra, de lo último, para avergonzar a los grandes, para avergonzar, amados hermanos, a los orgullosos, a los altivos, a los soberbios, diga conmigo, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios, diga conmigo, si Dios utilizó, si Dios utilizó, la sombra de Pedro, la sombra de Pedro, la vara de Moisés, la vara de Moisés, los pañuelos de Pablo, los pañuelos de Pablo, Dios puede hacer, Dios puede hacer, como le venga en ganas, como le venga en ganas, porque Él es soberano, porque Él es soberano, Él es el omnipotente, Él es el omnisciente, Él es el omnisciente, diga conmigo, Jesucristo dijo, Jesucristo dijo, si yo fuera levantado de la tierra, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí, a todos atraeré a mí, lo que tenemos es que levantar a Jesucristo, alce la mano hacia arriba, diga, Jesucristo es el mismo, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, y por todos los siglos, Él nunca va a cambiar, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, arriba a Cristo, Cristo es el Señor, Cristo es el candidato que no pierde, Cristo es el candidato que no pierde, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, bendito sea Dios, Aleluya, elegimos gobernante, están un poco de tiempo, ya no están más, pero Jesucristo, para siempre, antes que Abraham fuera, ya mi Señor existía, porque Él es Dios encarnado, en el vientre de una virgen llamada María, Jesucristo es Dios hecho hombre, que vino a este mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido, diga conmigo, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, dígalo fuerte, que nos oiga el diablo en el infierno, diga conmigo, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, Cristo, Cristo, es Dios, es Dios, Cristo es Dios, Cristo es Dios, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Amén, Amén, en el tiempo antiguo, solamente se llamaba Señor, al dictador Augusto César, el emperador, no se le podía decir Señor a más nadie, ese era un título especial, para Augusto César, el mandamás, el prepotente, el grandote, hermano, pero cuando Jesucristo murió, los discípulos miraban desde lejos, estaban asustados, para no comprometerse, cuando Jesucristo, resucitó de los muertos, y se le presentó a ellos, y les mostraba las manos, yo soy, mirad mis manos, mirad mis pies, miren mi costado, yo soy el mismo Jesús, que es resucitado, ellos se armaron de valor, y ellos dijeron, dígalo conmigo, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Augusto César va a morir, Augusto César va a morir, y muertico quedará, y muertico quedará, ahí está su tumba en Roma, ahí está su tumba en Roma, pero la tumba de Jesucristo está vacía, pero la tumba de Jesucristo está vacía, y hay un letrero que dice, y hay un letrero que dice, no está aquí, no está aquí, ha resucitado, ha resucitado, los creyentes sabemos que resucitó, y subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, diga gloria a Dios, diga conmigo, para mí, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, no es ningún hombre, no es ningún hombre, Cristo es el Señor, porque Dios lo resucitó, porque Dios lo resucitó, de los muertos, y así como Él resucitó, y así como Él resucitó, los muertos en Cristo, los muertos en Cristo, resucitarán primero, resucitarán primero, y esto corruptible, y esto corruptible, será vestido de incorrupción, será vestido de incorrupción, y este cuerpo mortal, y este cuerpo mortal, será vestido de inmortalidad, será vestido de inmortalidad, resucitaremos con cuerpos incorruptibles, Resucitaremos con cuerpos incorruptibles Para vivir en calles de oro En la nueva Jerusalén En la patria celestial Donde no hay enfermedad Ni tristeza ni dolor Donde todo es gozo En la presencia del Señor Hoy yo quiero ir A esa ciudad Donde todo es gozo Paz y amor Aleluya 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 Pero mientras estamos aquí Mientras estamos aquí Dios necesita Dios necesita Hombres y mujeres Hombres y mujeres Como ustedes los que están presentes Como ustedes los que están presentes Para ungirlos con su poder Para ungirlos con su poder Para sanar a los enfermos Para sanar a los enfermos Para predicar el evangelio Para predicar el evangelio Para echar fuera demonios Para echar fuera demonios Para resucitar muertos Para resucitar muertos Bendito sea Dios Bendito sea Dios Voy a medir la fe Voy a medir la fe Anoche yo pedí Que todos los que tienen Familiares enfermos O amigos Vecinos Conocidos Yo pedí Si usted no puede traer el enfermo Me trae una prenda de vestir Yo quiero que ustedes saquen Esas prendas de vestir De las bolsitas Saquen esas prendas Les vamos a dar vueltas Y en el aire Como unos helicópteros Y vamos a orar por esas ropas Para que esas ropas Sean ungidas En esta noche Comiencen a sacar Las ropitas En el nombre de Jesús Denle vuelta Denle vuelta Denle vuelta Denle vuelta Denle vuelta Vamos a orar al Señor Para que unge esas ropas Y usted le va a dar un telapazo Usted va a ir a la casa A donde esté Ese paciente enfermo Ese familiar enfermo Un solo telapazo Sano para la gloria de Dios Denle vuelta Diga Dios mío Mira nuestra fe Unge estas ropas Para gloria de tu nombre No haremos amuletos de ella Ni superstición Ni superstición El poder es de Dios Unge estas ropas Unge estas ropas Para gloria de tu nombre Para gloria de tu nombre La llevaré sobre los enfermos La llevaré sobre los enfermos Y serán sanados Y serán sanados Con el poder de Dios Con el poder de Dios Porque Dios no cambia Porque Dios no cambia Porque Dios no cambia Así como unge Los pañuelos de Pablo Los pañuelos de Pablo Los pañuelos de Pablo Estas ropas Estas ropas Están siendo ungidas Están siendo ungidas Con el poder de Dios Con el poder de Dios Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios En demostrar En demostrar Dígalo conmigo Que Jesucristo es el mismo Que Jesucristo es el mismo Ayer Ayer Hoy Hoy Y por todos los siglos Y por todos los siglos Gracias Señor Gracias Señor Llevaré estas ropas Llevaré estas ropas Sobre mi familiar Sobre mi familiar Mi amigo Mi amigo Mi vecino Mi vecino Mi conocido enfermo Mi conocido enfermo Y será sanado Y será sanado Para la gloria de Dios Para la gloria de Dios Guarda esas ropas En el nombre de Jesús Nada de hacer idolatría Usted va en fe Ordenado en el nombre del Señor Le zumba un trapazo Y le dice Eres libre Aleluya Amén Y se acabó la historia Solamente es para darle facilidad De que esa persona Que no podía venir Porque está lejos Esta noche Usted verá el milagro del Señor Amén Cuantos dicen gloria a Dios Gloria a Dios Ya lo hemos experimentado Amados hermanos En otras partes Me trajeron la fotografía Del hijo de un pastor Que estaba loco Fue allá en Anaco El muchacho estaba En el tejero Varios kilómetros De distancia Y el pastor Me mandó la fotografía De su hijo Para que yo orara Allí en el cuartico De oración Yo dije Ponga la fotografía Allí Le pregunté Al mensajero ¿Usted cree que Dios Puede libertar Esa persona? Hermano Por eso estoy Por eso vine Yo creo Muy bien Entonces ponga su mano Sobre la fotografía Él puso la mano Sobre la fotografía Yo puse la mano Para hacer una larga oración Para convencer a Dios De que hiciera ese milagro Señores Hijo de un pastor Yo pensaba Convencer a Dios Con una oración Bien larga Y cuando Pongo la mano Y le digo Diablo Suéltalo Siento como cuando Se quiebra un huevo Le dije Mira ya está sano Levántate Vete con tu fotografía Ya el Señor Hizo el milagro Bendito sea Dios Diga conmigo La Biblia dice La Biblia dice Antes que clamen Antes que clamen Responderé yo Responderé yo Mientras que aún hablan Mientras que aún hablan Yo 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 Habré Habré Oído Oído Hermano Aquel hombre se fue creyendo Y yo empecé a darle gracias Gracias al Señor Gracias Señor Que no tuve que esforzarme mucho No tuve que convencerte Porque Dios está más interesado En sanar a los enfermos Para demostrarnos Que Jesucristo es real Y que es el mismo Ayer Hoy Y por todos los siglos Bendito sea Dios Gloria a Dios Alabado el nombre del Señor Amén Al loco lo tenían amarrado Con una cadena larga Un candado aquí en el pie Y el otro candado allá en el árbol Cuando este hermano llegó Le dijeron Oiga Ya está sano Y él dijo ¿A qué hora? Como a las cinco y cuarto A esa hora el hermano Iba a empezar a orar Y de repente Satanás teatro en el nombre Ya está sano Me dijo ¿Cómo fue? Preguntó él Bueno no sé Se abrió el candado de allá Y se abrió el candado del pie Simultáneamente ¡Pah! Saltaron los dos candados ¡Y está libre! ¡Cristo los sanó! ¡El Señor los sanó! ¡Diga gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo pregunto a ustedes ¿Habrá algo imposible para el Señor? ¡No lo hay! ¡No lo hay! Jesucristo es el mismo Ayer Hoy Y por todos los siglos A mí me encanta predicar Desde niño Mi sueño era Volar por los aires Yo quería ser aviador Desde niño Cuatro años Cuando hice uso de razón Yo veía los avioncitos Que pasaban allá Sobre Guayana Soy del Callao Un pequeño pueblito Por eso es que no hablo mucho ¡Hermano mío! Y yo le oraba a Dios Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero volar por los aires Y yo quiero ser predicador ¿Y sabe por qué? Quería ser predicador Porque a la edad de doce años Yo estaba más grandecito Hermano En una explosión de carburos Quedé ciego de la vista Y estando ciego Que no veía Se me quemaron las pestañas Las cejas Los cabellos Si soy feo con cabello y pestañas Como ser Hermano Ser un espantapájaro Doce años tenía Como estas criaturas bonitas Que están aquí Y yo le dije al Señor Llorando Amados hermanos Le dije Señor Si tú me devuelves Mi vista Señor Yo Predicaré Tu palabra Y le diré A todo el mundo Eso que está escrito ahí Diga conmigo Cristo Cristo Sana Por eso Amados hermanos En nuestra publicidad No aparece Hermano Puerta Con una buena batola Así Un cuello Clerical No 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 Es puerta No es importante Lo importante es Jesucristo Aleluya Y donde quiera que voy Amados hermanos Mi eslogan es Cristo sana Cristo sana Cristo sana Me devolvió la vista Yo veo perfectamente bien Hoy me visitó Un gran siervo del Señor Un viejo amigo De más de 40 años Y yo me puse a leer Un mensaje Que él escribió Y yo estaba leyendo Y él me dijo Hermano Puerta Usted tiene lentes de contacto No señor Yo no tengo ninguno Lentes de contacto Y como puede leer hermano Cuantos años tiene Hermano Yo tengo 69 Y mire Yo cargo aquí mis lentes Cuantos años tiene Yo tengo 71 Hermano Y como usted lee Ah porque Cristo sana Aleluya Aleluya A mi me sanó Gloria al Señor Amén Cuando fui a entrar A las fuerzas aéreas Me examinaron Y un piloto Tiene que ver muy bien Hermano Cuando me examinaron Para los que conocen Un poco de medicina Encontraron Mi vista 20 sobre 20 Como un águila Estaba como si nunca Se me hubieran quemado Mis ojos Yo le doy la gloria a Dios Yo le doy la gloria a Dios Yo le doy la gloria a Dios Dígalo conmigo Según habéis hablado A mis oídos Según habéis hablado A mis oídos ¿Qué más? Así haré yo Con vosotros Hay gente Que viven arruinado Gente que viven En el fracaso Gente que viven Están enfermos Porque desde la mañana Hasta la noche Siempre están hablando En negativo Ay me duele por aquí Me duele por aquí Me duele por aquí Ay por aquí Por aquí Y yo creo que hoy Me va a ir mal Ay parece que me va a llover hoy Ay pero hermano Por el amor de Dios Ármese de valor Aleluya Filipenses 4.13 Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Él me fortalece Él me fortalece Hermano mío El último versículo De la epístola De los hebreos Dice Dígalo conmigo Que Dios Que Dios Tiene algo mejor Tiene algo mejor Para nosotros Para nosotros Mejor que los pañuelos De Pablo Mejor que los pañuelos De Pablo Mejor que la vara De Moisés Mejor que la vara De Moisés Mejor que la sombra De Pedro Mejor que la sombra De Pedro El Señor Tiene El Señor Tiene Para esta dispensación Para esta dispensación Algo más sencillo Algo más sencillo Mírense las manos Diga conmigo Nuestras manos Nuestras manos Estas manos Estas manos Te están mirando las manos Te están mirando Atiende Te están mirando las manos Diga Estas manos Estas manos Serán las manos del Señor Serán las manos del Señor Para sanar a los enfermos Usted tiene dos manos Mírese las dos manos Diga Estas manos Estas manos Serán las manos del Señor Serán las manos del Señor Las entrego al Señor Las entrego al Señor Mírese a sus manitos, diga para sanar a los enfermos, para limpiar a los leprosos, para echar fuera a los demonios, para resucitar a los muertos, para bendecir a mi familia. Donde yo ponga mis manos habrá bendición, habrá prosperidad, estas manos son las manos de Jesús, cuando Él anduvo en la tierra tenía dos manos solamente, pero ahora tiene millones de manos, las manos de los creyentes. Las manos de los creyentes, dígalo conmigo, Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen, en el nombre de Jesús hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas, si beben cosas mortíferas, si beben cosas mortíferas, no les hará daño, no les hará daño, quitarán serpientes. Sobre los enfermos, mírenme a mí, sobre los enfermos, pondrán sus manos, y los enfermos sanarán. Sanarán, diga conmigo, sobre los enfermos, pondré mis manos, y los enfermos sanarán, porque Jesucristo dijo, que estas señales, diga conmigo, seguirán a los que creen. A los que creen, diga, yo creo en Dios, yo creo en Dios, creo en su Hijo Jesucristo, creo que Dios lo resucitó de los muertos, creo que está sentado, creo que está sentado, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, que ha de venir a juzgar, a los vivos y a los muertos, y está en medio de nosotros, porque su palabra dice, que donde están dos o tres, congregados, en su nombre, Jesús está, Jesús está aquí, Jesús está aquí, yo no puedo tocarlo, yo no puedo meterlo dentro de una probeta de laboratorio, yo no puedo pesarlo, yo no puedo pesarlo, es como el viento, es como el viento, es como el amor, es como un dolor, es como un dolor, el que lo tiene lo siente, Jesús no se ve, Jesús no se ve, pero se siente, Diga gloria a Dios, diga en esta noche, mis manos, mis manos, serán ungidas, serán ungidas, para ser milagros, para ser milagros, sobrenaturales, sobrenaturales, y la gloria no será mía, y la gloria no será mía, la gloria será de Dios, La gloria será de Dios, a los varones, amen a sus mujeres, no me las maltraten, trátela como una segunda madre, yo trato a mi olfa, donde te pongo que no te revientes, mi olfa, donde te pongo que no te revientes, mi olfa, cuidando a esa olfa, como si fuera mi hija mayor, hermano, así tienes tú que tratar a tu mami, tienes que tratar a tu esposa, como una segunda madre, Porque la primera te cargó, si eres normal, nueve meses en el vientre, y difícilmente un año en los brazos, pero, si eres como yo, siete mesinos, raquítico, hermano querido, Siete meses, a los siete meses, salí de allí entre la vida y la muerte, me desahuciaron, me echaron para allá, me pusieron una aguja, aquí llévelo para que se muera, Un saquito de hueso, y aquí estoy, porque el Señor me necesitaba, para estar esta noche, aquí con ustedes, diga gloria a Dios, Diga alabados el Señor, el secreto del poder, está en Dios, esto no es sugestión, no es hipnotismo, toda mi vida la he pasado, Serviéndole al Señor, mi madre me llevaba los cultos en el vientre, mi padre fue pastor, jubilado a los setenta años, cuando lo jubilaron, murió, se fue para el cielo, Por eso cuando yo cumplí setenta años, me levanté bien tempranito, y le hice una carta al Señor, no me fuera a llegar a la pelona con el garabato por ahí, Porque me gusta predicar, diga gloria a Dios, le hice una carta a Dios, y le dije, Padre bueno, estoy muy contento, Trabajar en tu empresa, predicando el Evangelio, vengo a renovar mi contrato por setenta años más, No quiero aumento de sueldo, ni vacaciones, ni prestaciones sociales, solamente quiero que me des más trabajo, Pero que me deje alegría, para hacer la obra tuya, Dios mío, en el nombre de Jesús, diga gloria a Dios, Hermano, yo sé que Dios oye la oración, desde entonces siento como una alegría, como que me pusieron una inyección de alegría, Me provoca es andar corriendo, los hijos míos me aguantan y me dicen, aguántese viejito, se me va a desarmar viejito, Le digo, que viejito, ni viejito, soy nueva criatura en Cristo, diga gloria a Dios, Anoche les prometí que voy a hacer la oración de repotenciación, para repotenciar tanto a los varones como a las varonas que están por ahí desgastados, Una hermana se me acercó hoy, con los ojos grandotes, y me dijo, hermano, porque anoche no vino, Y no transmitieron por radio anoche, hoy sí estamos en radio, gloria al Señor, ¿Estamos o no estamos? Sí, ¿Estamos o no estamos? Gloria al Señor, estamos en el circuito luz del mundo, desde aquí, desde Tinaquillo, para toda la tierra, Diga gloria a Dios, diga aleluya, aleluya, y la hermana me dijo, me dijo, hermano, Usted que dijo que esta noche va a repotenciar a mi marido, y mire, yo no lo voy a repotenciar, Dios lo va a reencauchar, lo va a repotenciar en esta noche, me dijo, ay, 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 El marido dijo doble, diga gloria a Dios, gloria a Dios, yo hago la oración de repotenciación, Amados hermanos, porque hay un problema, y es que hay muchos venezolanos, paisanos míos, Que se están dejando engañar, les venden unas capsulitas llenas de maicena, Y les dicen que es viagra, y entonces dan una fortuna por las capsulitas de maicena, Para que el Señor reprenda al diablo, yo quiero decirle que no se deje engañar del diablo, Jesucristo te rejuvenece como el águila, Él te repotencia, para que seas nueva criatura, Esta noche tú comienzas una nueva vida, esta noche sientes el gozo del Espíritu, El poder de Dios en tu vida, desde esta noche serás nueva criatura, ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Y usted estaba guaito por ahí de esos que llegan hermanos, con las pilas descargadas, Esta noche, esta noche el Señor va a hacer el milagro en tu vida, mire como corra, ¡Diga gloria a Dios! ¡Diga aleluya! ¡Aleluya! Eso no es normal, eso viene del cielo, este es el poder de Dios en nuestra vida, ¡Aleluya! Es el poder de Dios, es lo que tú vas a recibir en esta noche, el poder de Dios, El poder de Dios, Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, A ellos se les dijo que serían testigos en Jerusalén, porque vivían en Jerusalén, Ustedes los que viven aquí, en la floresta, pues serán testigos desde la floresta, para todo el mundo, Y esta noche comienzan a ser testigos, porque esta noche, ustedes con sus ojos, van a ver los milagros de Jesús, ¡Aleluya! El poder de Dios, ¡Bendito sea el Señor! ¡Aleluya a Dios! ¡Diga conmigo, estas señales, estas señales, seguirán, seguirán, a los que creen, a los que creen, Hay gente muy tímida, dice, ay si yo supiera bastante de la Biblia, Como esos grandes pastores que acompañan al hermano Puerta, Si yo supiera bastante Biblia, pero es que no sé, naíta, 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 Mire, la burra de Balaam no sabía nada de Biblia, pero Dios puso la palabra en su boca, Y amonestó al profeta, diga, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Diga, ¡La palabra de Dios! ¡La palabra de Dios! Vendrá a mí, vendrá a mí, en esta noche, en esta noche, yo seré testigo, Yo seré testigo, del poder de Dios, del poder de Dios, Usted va a contar las maravillas que va a haber en esta noche, aquí en este lugar, Levante la mano hacia el cielo, diga, yo pondré mis manos, Yo pondré mis manos, Sobre los enfermos, Sobre los enfermos, Y los enfermos, Y los enfermos, Sanarán, Sanarán, Conforme a la promesa, Conforme a la promesa, Que Jesucristo, De Jesucristo, Nos ha dejado, Nos ha dejado, Él dice en su palabra, Él dice en su palabra, Dígalo fuerte, Estas señales, Estas señales, Seguirán, Seguirán, A los que creen, A los que creen, Diga, yo creo, Yo creo, Que Jesucristo, Que Jesucristo, Es el Hijo de Dios, Es el Hijo de Dios, Deje la mano levantada como una antena, La mano derecha, Bájale izquierda, Aleluya, Diga conmigo, Yo creo, Yo creo, De todo corazón, De todo corazón, Que Jesucristo, Que Jesucristo, Vino a este mundo, Vino a este mundo, A buscar y a salvar, A buscar y a salvar, Lo que se había perdido, Lo que se había perdido, Yo quiero recibir, Yo quiero recibir, Ese poder glorioso, Pero es para los creyentes, Pero es para los creyentes, Quiero demostrar en esta noche, Quiero demostrar en esta noche, Que yo creo en Jesús, Que yo creo en Jesús, El Hijo de Dios, El Hijo de Dios, Como mi Salvador personal, Como mi Salvador personal, Esa mano que tiene levantada como una antena, Ahora póngasela, Ahora póngasela sobre ese corazón de piedra, Agarre ese corazón duro, Cierre sus ojos, Incline la cabeza conmigo, Vamos a hacer la oración de penitente, Vamos a arrepentirnos delante del Señor, No me vean como ángel aparecido, No me vean como un santo milagroso, Míreme como un pecador igual que usted, Arrepentido de mis pecados, Y que por la gracia de Dios, Soy lo que soy, Y estoy aquí en este lugar, Para bendecirles a ustedes, Y para transmitirles el poder de Dios, Por medio de la oración, Agarre ese corazón, Cierre los ojos, No me mire, Incline su cabeza reverentemente delante del Creador, Y ahora diga conmigo, Fuerte que nos oigan en el cielo, Diga, Dios mío, Dios mío, En este momento, En este momento, Humilde como un niño, Humilde como un niño, Vengo a ti Señor, Vengo a ti Señor, A pedirte el perdón, A pedirte el perdón, De todos mis pecados, De todos mis pecados, Reconozco Dios mío, Reconozco Dios mío, Que soy un pecador, Que soy un pecador, Te he ofendido muchas veces, Te he ofendido muchas veces, No he honrado a mi padre y a mi madre, No he honrado a mi padre, He dicho mentira, He dicho mentira, He aparentado lo que no soy, He aparentado lo que no soy, He sido egoísta, He sido egoísta, He hecho cosas malas, He hecho cosas malas, Te he ofendido, Te he ofendido, No te he puesto en el primer lugar. No he buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Me he entretenido con las cosas de este mundo. Por eso en esta noche humilde como un niño vengo a ti, Señor a pedirte perdón. Yo no quiero ir a ese infierno terrible donde van los incrédulos los burladores los hechiceros los afeminados las lesbianas los idólatras los hipócritas los altivos los vanidosos los orgullosos los pecadores por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Me reconozco pecador confieso con mi boca que soy muy pecador me refugio en tus pies me refugio en tus pies Señor Jesús bajo esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario para lavar nuestros pecados para salvarnos del infierno para salvarnos del infierno la Biblia dice la Biblia dice el que esconde sus pecados el que esconde sus pecados no prosperará no prosperará pero el que los confiesa pero el que los confiesa y se aparta de ellos y se aparta de ellos alcanzará alcanzará la misericordia de Dios yo he confesado yo he confesado con mi boca que soy un pecador pero también creo pero también creo que la sangre de Cristo que la sangre de Cristo me limpia me limpia de todo pecado de todo pecado que Jesucristo que Jesucristo vino a este mundo vino a este mundo a buscar y a salvar a buscar y a salvar lo que se había perdido lo que se había perdido lo que se había perdido yo estaba perdido, Cristo me encontró, Señor Jesús, yo abro mi corazón para recibirte a ti, entra en mi corazón, no estoy recibiendo una nueva religión, las religiones han confundido a la humanidad, son causantes de muchas guerras y derramamiento de mucha sangre, no estoy recibiendo una religión nueva, estoy aceptando a Jesucristo, el Hijo de Dios, aquí en mi corazón, confieso con mi boca, confieso con mi boca, que Jesús, que Jesús, es mi Salvador, es mi Salvador, creo de todo corazón, creo de todo corazón, que en este momento, en este momento, Él lava mis pecados, Él lava mis pecados, con su sangre, con su sangre, y escribe mi nombre, y escribe mi nombre, en el libro de la vida, en el libro de la vida, y me hace nueva criatura, y me hace nueva criatura, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, porque el que no naciere de nuevo, porque el que no naciere de nuevo, no puede ver, no puede ver, el reino de Dios, el reino de Dios, dejo el mundo, dejo el mundo, y sigo a Cristo, y sigo a Cristo, porque si alguno está en Cristo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron, el orgullo, el orgullo, pasó, pasó, se fue, se fue, se fue, la vanidad, se fue, mis dudas, se fueron, la incredulidad, se fueron, mi soberbia, se fue, mis raíces de amargura, se fueron, mis mentiras, se fueron, mi hipocresía, se fueron, mi vanidad, se fue, mi celo, se fue, mi arrogancia, se fue, y ha entrado la fe, y ha entrado la fe, en Jesús, en Jesús, de Nazaret, y ha entrado en mi corazón, y ha entrado en mi corazón, el santo Hijo de Dios, el santo Hijo de Dios, Señor Jesús, Señor Jesús, tu palabra dice, tu palabra dice, que estás tocando, que estás tocando, la puerta de los corazones, la puerta de los corazones, que si alguno oye tu voz, que si alguno oye tu voz, y abre la puerta de su corazón, y abre la puerta de su corazón, tú entrarás a él, tú entrarás a él, y cenarás con él, y cenarás con él, y él cenará contigo, y él cenará contigo, barriga llena, barriga llena, corazón contento, corazón contento, estoy contento, estoy contento, he recibido al Señor, aquí en mi corazón, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, soy nueva criatura, ahora pertenezco, ahora pertenezco, a la familia de Dios, soy Hijo de Dios, Dios es mi Padre, Dios es mi Padre, Jesucristo es mi hermano mayor, Jesucristo es mi hermano mayor, pertenezco a la familia de Dios, soy de Cristo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, para salvación, de todo el que cree, soy salvo, que lo sepa el mundo entero, que lo sepa el mundo entero, he pasado de muerte a vida, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, que lo sepa el mundo entero, y en esta noche, recibiré el poder, porque he creído, en Jesús mi Salvador, mi Señor, mi hermano mayor, mi amigo, mi ayudador, oh gloria a Dios, ahora tengo el gozo, de la salvación, ahora sé, donde va mi alma, cuando parta de este mundo, vendrán los ángeles del cielo, vendrán los ángeles del cielo, a llevarme, a llevarme, a la patria celestial, para vivir con Cristo, para vivir con Cristo, más allá de las estrellas, más allá del sol, más allá del sol, en la nueva Jerusalén, en la nueva Jerusalén, soy salvo, soy salvo, tengo la vida eterna, soy de Cristo, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, oh gloria a Dios, 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 oh gloria a Dios Gracias.